Morena es una joven diseñadora de modas, dos días antes de casarse con Oscar, el hombre de sus sueños rompe el compromiso al encontrarlo en brazos de otra mujer, buscando alejarse del hombre que la traicionó. Morena escapa de su dolor viajando a un lugar mágico. No me importa, güera, lo importante es que ahora soy dueña no solo de mis diseños, sino de mi vida. ¡Eso! Es allí donde conoce a Leo, el hombre que impactará su vida. Leo conquistará a Morena con su transparencia de alma y tenacidad, misma que lo convierte en un férreo defensor de la selva y los animales de su tierra, su motor será Morena. En nuestra historia, la pareja se separa sin saber que muy pronto volverán a verse. En este devenir, Leo descubre que el hombre que creía a su padre, no lo es. ¿Tú te quedarías de brazos cruzados después de saber que te han mentido toda la vida? Nada y nadie me va a detener. ¿Cómo se llamaba mi padre? ¿Cuál? ¿Cuál es mi apellido? Dímelo. Leo llega a la Ciudad de México en busca de su pasado, mismo que está ligado a Morena, a través de la familia Sirenio. Leo, Leo en realidad, es un Sirenio, una de las familias más poderosas del país. Su padre, Flavio Sirenio, está dado por muerto y sufrió de amnesia a consecuencia de un trágico incendio. Los hermanos, Lucio y Aldo Sirenio, comparten sin saberlo el amor de la misma mujer. Mi mujer, te presento a mi hermano Aldo. Mucho gusto. Encantada de conocerte. A Leo y Morena nos ata el linaje de los Sirenio. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues es que, bueno, según mi abuelo, este Aldo Sirenio es un tipo mal geniudo y que en cuanto se entere que yo soy la nieta de su mayordomo, no me va a dar el trabajo porque no va a confiar en mí. Leo encuentra a Lucio Sirenio, quien de inmediato lo reconoce como Fernando, el sobrino que han buscado durante años. Aldo implica a Leo en el asesinato del abuelo de Morena y esto podría sepultar el amor de la pareja. No puede haber alguien que traiciona a una mujer tan hermosa. Yo no lo haría. Destinos cruzados en el pasado y en el presente narran la historia de Pasión Morena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!